Al parecer el conductor de un trailer casi provoca una tragedia familiar en la carretera interamericana sur por finca Guanacaste, cuando, según testigos, venía adelantando a otros dos camiones en una recta y al llegar a una se topó de frente contra un vehículo liviano, donde viajaban tres miembros de una familia. Estas personas salieron en horas de la madrugada de San José rumbo a Pasocanoas a realizar algunas compras. Ahora están agradecidos con Dios que estén vivos. Nosotros veníamos tranquilos, bien, y de repente venían tres trailers, uno agarra el carril contrario, o sea, raya los otros dos demasiado rápido, venían, no teníamos tiempo si agarrar para la izquierda o para la derecha, lo que hicimos fue frenar, el carro dio totalmente un giro y caímos en la zanga. Lo que yo sí me duele es que hay responsables que son con semejantes carros y no tienen la capacidad de pensar un minuto el daño que le pueden hacer una familia. El conductor del trailer dijo a este medio que él trató de adelantar a sus otros compañeros y que de pronto se topó al vehículo de frente y por más que trató de evitar la colisión frontal, no los pudo esquivar y más bien casi se vuelca. La vía, como a 60 kilómetros, hay un camión panameño parqueado ahí, estacionado en la vía, y otros compañeros que vienen adelante me llaman por la radio, que la vía está libre, yo me abro a pasar, cuando abro a pasar el camión es muy lento porque viene cargado, va un carrito muy rápido y yo me quité para la orilla que casi me doy vuelta, el carrito frenó y se atravesó la carretera y se fue para encima y que va, con el carro pesado le pegué y se fue entonces de reversa. Gracias a Dios, también uno no quiere ocasionar ningún accidente, el muchacho, la señora y la hija también, lo material se arregla después. Tanto la Cruz Roja como la Policía de Tránsito llegaron al sitio y atendieron a los ocupantes del vehículo, quienes presentaban un estado de nervios tal lo sucedido. Además, los oficiales realizaron las pruebas de alcoholemia a ambos conductores, las cuales dieron negativo. Gracias.